Otra estafa, esta afecta a los mayores. En Madrid, la Guardia Civil ha detenido al responsable de una residencia. ¿Se ganaba la confianza de los ancianos para robarles el dinero de la cuenta a Victoria Ortega? Pues sí, el director se ganaba la confianza y sobre todo el cariño de los ancianos. Y tenía una cómplice, una doctora, que les drogaba para anular su voluntad y así poder retirar el dinero de sus cuentas corrientes. Estafaron casi 300.000 euros a 11 ancianos. Tres de ellos han fallecido. El director se ganaba el cariño de los residentes y conseguía tener acceso directo a sus cuentas bancarias. Y lo que él hacía era ganarse esa confianza de las personas mayores para hacerse con sus tarjetas, con sus cartillas, con los números clave para poder ir extrayendo dinero. Pero además, la doctora del centro, según los investigadores, les drogaba con elevadas dosis de insulina. Llegando incluso un anciano a tener que estar ingresado en el centro hospitalario por una hipoglucemia. Pero cometieron un error. El hijo de un residente se dio cuenta de que alguien sacaba dinero de la cuenta familiar. El hijo lo que nos pone en conocimiento es que le están pasando cargos con una tarjeta de crédito de su padre, el cual había fallecido. El director llegó a sacar dinero a cinco ancianos. En total, 270.000 euros. Incluso, los investigadores consiguieron cancelar un traspaso de otros 122.000 euros provenientes de un fondo de pensiones de una residente. A los detenidos se les acusa de los delitos de estafa y de lesiones. La residencia siempre ha colaborado en la investigación.